Brasil, pasaje de regreso en mano, Argentina y el partido más difícil. Turín se viste de verde a amarelo, pero una tristeza garota. No ten fin. 24 de junio de 1990, un primer tiempo para el olvido. Un tobillo explotado que no pudo sacarle la magia al 10. Y el gol que más gritamos en nuestras vidas. Pero la intención fue pegarle, pero ¿qué pasó? Lo veo salir tan rápido que digo, a último momento decido... Cambete. Digo, no, pero todo el espacio que tengo. Felicidad no, ese día, ese día, ahí empezamos a creer un poco más en nosotros. Porque si no jugamos bien, eliminamos a uno de los serios candidatos a quedarse con... Al título. Vitalos es un hombre muy humilde, muy, muy trabajador. Tiene las cosas muy claras y tenía mucha confianza. A mí me dejó marcado cuando dijo, si le ganamos a Brasil, llegamos a la final. Pasamos Brasil, llegamos a la final. El otro día lo vi de vuelta y en la sensación del partido, hoy mirándolo, en el juego no fuimos dominados. Pero hubo, de las ocho o nueve situaciones, como cuatro cínticos pegaron en los palos. Es una sensación de mucho dominio. Que después, cuando lo vi no era tanto, pero en los 38 grados de turismo, en ese pegar en el palo, toda la sensación era dura. Yo escuchaba a los malinos en el palo, que todavía, porque eran caras, así, 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 viste, y le iba a uno de ellos. Los malinos le iban a uno de ellos. Brasil hizo el gasto. Argentina, el gol. Italia, se tiñe de celeste y blanco. El Yogo bonito, se encontró con un palo bonito. Y se tuvo que volver a casa. Que a los 15 segundos tuve un mano a mano con Karen. Fue el mano a mano más rápido de la historia. ¿Qué dijo Bilardo en el primer tiempo? En el entretiempo, perdón. Sí, la verdad que no dijo nada. Dijo dos palabras, además. Muchachos, tres. Si se la siguen dando los amarillos, perdemos. Es lo único que dijo. Y si vos mirás el video, entramos riéndonos, ¿viste? Nos cambió un poco el ánimo. ¿Por qué sería de tanta dureza despedida? Y bueno, y sabíamos que una genialidad de Diego con Cani podía pasar estas cosas, ¿no? Un tobillo que no se podía infiltrar. Era todo hueso. Imposible que entrara una aguja. Y ahí estaban el doctor Madero, Diego en la camilla y yo. Por favor, por favor, tordo. Métame la aguja. No entra, Diego. No entra. Guille, decide. Decide que me infiltre. Guillermo, no puedo. No le entra la aguja. Mientras el doctor dirige la mirada hacia mí, Diego se la clava en el tobillo. Como si hubiese clavado un cortafierro. Y así fue que Diego pudo salir a la cancha y hacer el partido que hizo. A los diez minutos del primer tiempo ya no sentía nada. Era un dolor impresionante que no podía. Me duró diez minutos. Toda esa historia vasco que se tejió alrededor del bidón. Que a mí no se me ocurriría darle un bidón a los rivales. Es un mito. Es un mito. Es un mito que quedara como está. Es un mito viviente. Y quedó. Queda aquí. No lo podés confirmar. Son rumores. Y quizás la televisión enfoca algo. Pero ¿qué enfoca? O sea, que están tomando agua. O que toma un bidón que no es. Otro que sí. Pero después, ¿qué había en el bidón? O sea, va a quedar todo un mito. Va a quedar todo como es. Solo que me acuerdo que el brasilero que nos señalaba después del partido así. De micro a micro. Branco y lo señalaba y lo puteaba. Nosotros lo encontrábamos también a Branco en unos eventos de... Y bueno, en los eventos que se juegan después con los jugadores. Y él decía, podía haber muerto el corazón. Y yo... Se murió el corazón. ¿De qué? Nadie sabe. Algunos dicen saber. Otros dicen no saber. Para mí fue un mito y nada más. Estaban todas las dos y tomó Branco. Y venía a tomar Baldo. Venía a tomar todo lo bueno, ¿viste? Y yo decía, que tomen, que tomen, que tomen. Y yo le digo, ¡Vaco, no! Vidonazo en Turín. Chao, Brasil. Nos vemos en cuartos. Goico, prepárate, que te convertís en Edwin.